esta casa la pasada de que él yendo para por el amor una casa en ruinas y la desocupa la casa sola wow tiene un grande closet el baño creo que este es el baño pero no hay luz no se ve el baño es como abordar cosas el techo ya esta todo destruido que si estas abandonado se que la brillan los fieles la cocinita que tiene tiene la cocinita wow hay trastes aqui no 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 ahora creo que esta es la recamara es una recamara pequeñita bueno no, aquí era el cuarto de la lavadora el cuarto de la lavadora todo estaba cayendose el techo ya se cayó por completo hay cosas aquí esta es la padeja el hogar construido todo para la mecha acá es el ratón mucho ratón wow a venderlo de vida de esas especiales hay muchas de nosotros muy calentón que se ve afuera no se ve allá de aquel lado hay otra también esta abandonada ahorita vamos a ir se metió también a explorar allá en la casa aquella tiene su tanque de gas y todo donde de quien será estaría padre ok aquí encontramos otra casa abandonada ayer grande espérame esto tiene la puerta tapada ayer no se puede meter por dentro porque esta cerrado el árbol esta hermoso está grande grande esta está más grande que aquella en mejores condiciones bueno no tanto porque ya se está cayendo ahí en el baño se ve un pedazo cayéndose solo la cámara mira oh my gosh se mira como que alguien ha estado acá oye si se vieron ruidos por allá está un poquito nervioso venir a checar estas casas porque nunca sabes quien te vas a encontrar adentro sabemos si alguien vive aquí oye como ahorita últimamente hay muchas personas en casa eso no sabemos si alguien puede estar aquí está bien feo no 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 horrible ya se cayó todo aquí también como dice en el cliente toma 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 to cover everything por esta de las ratas aquí ya se cayó todo el tiene una recabra esta amplia esta casa esta amplia tiene creo que un cuarto se cayó el techo todo este es otro cuarto se está cayendo alguien usó el baño el baño así este era un baño que se compartía doble puerta la tina estuvo cayéndose esto de que era el 300 de los hermanos no es lo mio porque es así esta es la esas son los files de los naranjas ahi esta el carro con la DC pero ese es el fil son casitas abandonadas que a veces se las dejaban a las personas que cuidaban los files no pagan, no tenían arregladas, se vean en una muy buena casita pero no abandonado estamos en el camino yendo a Lamón